Ya, pero voy a averiguar dónde venden queso acá. ¿Qué queso? ¿Qué queso? ¿Qué queso quieren? ¿Qué queso? ¿Qué queso? Señor, ¿queso suizo? ¿Venden acá? Mamá. Mamá, te voy a mandar quesito. ¿Qué queso quieren? ¿Mantecoso? ¿Queso mantecoso? Ya, queso mantecoso voy a llevar. ¿Queso mantecoso y marjan blanco? ¿Quieres marjan blanco? A ver, a ver. ¿Qué queso quieres? Hola, mi amor. ¿Qué queso quieres que te lleve? ¿Qué uno? No, no, no. ¿Qué queso quieres que te lleve? ¿Qué quieres que te lleve? Ya, marjan blanco, te voy a llevar. Marjan blanco, ¿y qué más, hijo? Guantes, no hay guantes acá. Mira, hay queso, hay marjan blanco y hay... ¿Qué más quieres que te lleve? No sé, tú dime. ¿Qué queso, marjan blanco y demás? Una cartuchera, le voy a llevar una cartucherita. ¿Qué cosa? Ya, ya, ya. Perdón. Sí, perdón. Gracias.